Con ese esfuerzo conjunto, se apuesta a disminuir el hambre a nivel mundial. Define nuestro compromiso conjunto en favor del desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida de la población dominicana, focalizado en las personas en situación de mayor vulnerabilidad y considerando las brechas económicas, sociales, ambientales e institucionales que se expresan y profundizan en los territorios del país. El ministro de Agricultura, Lindbergh Cruz, señaló que hay grandes retos que enfrentar debido a que en el mundo hay que buscar un equilibrio para solucionar el tema del hambre. Un mundo creciendo, un mundo constantemente creciendo y que en pocos años vamos a tener que alimentar el equivalente a una China más. Vamos a tener en 20, 25 años, 1.400 millones de gente más. Lo que quiere decir que estamos obligados a seguir trabajando por la agricultura y por la alimentación. El representante regional de la FAO, Mario Lubekin, resaltó tres grandes puntos del acuerdo para combatir la crisis alimentaria que castiga en gran proporción a muchos países de América Latina. Estamos comprometidos a la transformación de los sistemas agroalimentarios de la República Dominicana y esa es nuestra visión de solución a mediano y largo plazo, la transformación de los sistemas agroalimentarios. El ministro de Economía, Pavel Iza, aseguró que la agricultura dominicana ha perdido peso en la economía nacional debido a los bajos ingresos que perciben los trabajadores. Cuando hablamos de desarrollo económico rural, ya no podemos hablar solo de la agricultura, como lo ha dicho el ministro Lindbergh Cruz en diversos escenarios. Junto a esto hay que también destacar que la inversión en servicios públicos como agua y saneamiento, educación, salud y energía ha tenido un sesgo antirural, pues ha privilegiado zonas urbanas con mayor población y densidad poblacional. Con el acuerdo que tendrá una duración de cinco años, se estima que contribuye a movilizar más de 120 millones de dólares que serán distribuidos en áreas prioritarias. Martín Severino, Noticias Sumundo.